Sé que tú, si pudieras, calmarías este mar Del pasado, que aún vive en tempestad Sé que tú, eres luz que me guía cuando hay oscuridad Que abre puertas, que alguien más hizo cerrar Sé que tú, mi inocencia, volverías a rescatar Darías alas para al fin verme volar To watch me grow, so you could let me go Sé que tú, llorarías cada lágrima por mí Y aunque no sea posible, descubrí que no hay nadie como tú Sé que caí Pero has hecho demasiado ya por mí Solo a mí me corresponde resurgir My yesterday won't have to be your way If you knew You will try to change the world You broke me too And there isn't very much that you could do But you would But you would If you could Sé que quieres verme fuerte Sé que quieres verme fuerte Please Because you're part of me Es un orgullo provenir de ti Como madre Eres la mejor Te amo Sé que siempre You'll be there I'll be there You didn't change You didn't change My world But you would If you could If you could If you could I 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 could Gracias.